Ramón Rubial fue un chico metalúrgico que a los 14 años se afilió a la organización, es decir, de la profesión que practicaba. Más tarde lo hice en el movimiento socialista y más tarde han ocurrido las circunstancias que han ocurrido en España y creo que siempre he cumplido con mi deber en ese aspecto.